Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentre muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larta en este subcanal, con toda la información y comentarios en este equipo amado de la América de Cali, muchachos ya se suscribieron, vean todos los ganadores que hemos tenido, Gerson, también ahorita María Marcela, bueno, entonces con camiseta de la América original se suscriben, quedan inscritos para todos nuestros sorteos, camisetas oficiales, gorras, entradas al Pascual, mejor dicho activan la campanita y ahí ya inscritos porque son suscriptores, van a saber cuando vayamos a hacer un sorteo, que deben hacer para ganar y que vamos a entregar en dicho sorteo y así pueden participar, ok, entonces háganlo, recuerden también que con la campanita activada, van a tener la notificación de YouTube cada vez que saquemos un video nuevo, no pierdan la oportunidad, compartan el canal para que sigamos creciendo, suscríbanse o sigan nuestras redes sociales que encuentran ahí abajita en la descripción del video, bueno muchachos y nuestro patrocinador, se los presento, tienda pasión americana, donde encuentran todo lo de la América, la pueden buscar en Facebook, ahí la encuentran, bueno, sin ningún problema de Sandrita, muchachos, entremos en materia, bueno, más tarde les cuento sobre todo esto y la amplio bueno, hace días yo les traía un jugador argentino de la primera B nacional que interesaba a la América, que había esa información, que había salido y ayer en los medios argentinos confirman la situación del jugador y ese jugador es el que vemos aquí Santiago Facundo Riera, ok, de 24 años, listo, 184, que ha militado en clubes como las inferiores de San Lorenzo, de Central Córdoba y estuvo en su último año en Mitre de la primera B nacional, listo, es un jugador que puede jugar como volante por izquierda ya he averiguado más, en el primer video, de pronto no lo conocía tanto y hoy les voy a mostrar al jugador en video para que lo analicemos juntos volante por izquierda, por derecha, puede ser extremo izquierdo, también puede ser volante creativo, es un jugador polifuncional, como le gusta en el profesor Osorio y que puede aportar mucho, yo me quedé sorprendido cuando vi los videos, obviamente los videos todos jugamos, hasta yo, Alejo y Yayita mejor dicho entonces, vamos a verlo y el reporte que salió en la prensa argentina ayer en la tarde, damos el crédito que salió en ABC Deporte, que es el diario deportivo digital de Santiago del Estero que es donde nació este jugador y donde es el equipo de Mitre ok, y dice lo siguiente el santiagueño, volante extremo izquierdo, de 24 años, Santiago Riera quedó libre de Mitre, cierto, y está muy cerca de fichar en el América de Cali de Colombia ojo, lo dice el medio argentino y de hecho hicieron eco de este reporte, la banda diario otro, otro medio digital de Santiago del Estero y buenos días Santiago entonces, continúo el mercado de pases y de transferencias no se detiene más en el fútbol a pocas semanas del comienzo de los torneos oficiales de las ligas profesionales del continente se supo que el volante extremo santiagueño de 24 años Santiago Riera en las próximas horas podría convertirse en nuevo refuerzo de la América de Cali nació el 22 de enero del 98 jugó en Central Córdoba en reserva quedó libre en el 2020 el jugó en Central Córdoba en el 2019 y luego pasó a Mitre en la primera nacional tuvo pocos minutos y yo revisé y realmente apenas tuvo 24 minutos con Mitre en un solo partido no jugó mucho, la verdad en el último año y entonces por eso aquí dicen que no tuvo muchos minutos y al quedar sin contrato con la entidad de Roca con Mitre venció el 30 de diciembre podría llegar al fútbol colombiano en las próximas horas así lo informó la página Gestar Fútbol Argentino en su edición de hoy sábado ojo es un reporte que viene desde Argentina desde Argentina y les voy a mostrar lo que es este jugador empecemos muchachos para que lo puedan conocer y lo vamos viendo entre todos ok listo aquí contra gimnasia de La Plata miren esto era cuando estaba en Central Cordoba un jugador que como ustedes ven con buen manejo del balón parte desde el medio miren ahí como la tira larga se le nota la calidad a este jugador de verdad que se le nota la calidad miren encarando atrevido y le pone a jugar a los compañeros la verdad a mi me ha dejado sorprendido porque yo no lo conocía miren aquí como encarar tienen que bajarlo escurridizo y es un jugador alto y sin embargo sabe distribuir juega bien por izquierda miren ese cambio de frente que hace ahí ah eso fue contra gimnasia se asocia bien aquí empieza el video con Vélez miren como sabe recepcionar calidoso continuemos aquí se repite la jugada con Vélez jugando para Central Cordoba miren engancha hacia adentro buscando el compañero se desmarca muy bien también están los y miren que tiene también eso me gustó que vi en varios videos que tiene sacrificio hay busca aprieta miren siempre poniendo a jugar al compañero que está en mejor posición miren esta jugada ahí entre dos lo van a marcar y sale tienen que bajarlo es muy escurridizo parece que la pelota la tuviera pegada al pie y no se la pudieran quitar aquí es contra Colón miren le caen dos devuelve se asocia al espacio libre otro enganche miren salen como esta es una jugadota uno dos con túnel incluido que calidoso que calidoso este jugador de verdad miren como sale ahí fue después de la jugada llega ahí sí pues la pasó mal pero bueno otra vez uno dos sale ahí se la va llevando contra Banfield miren siempre lo buscan y tiene si notan puede jugar por derecha y por izquierda como les decía encarador juego asociativo distribuye bien el balón siempre busca el espacio libre eso me gusta que sabe desmarcarse miren ese pase acá al compañero vean pases cortos pases largos vean lo que les digo del balón vean parece un gato chiquito le gusta jugar tiene muchas muchas cualidades y calidades este jugador entonces muchachos ahí se los enseñé yo y les comenté lo que veo me gusta un jugador calidoso técnico encarador es joven tiene buena talla juega en diferentes posiciones marca o sea un volante moderno y que puede jugar de extremo izquierdo de extremo derecho de creativo entonces lo que uno ve como les digo en los videos los videos son editados y todo pero ahí uno puede detectar la calidad del jugador entonces a mí con esto me gusta y en Argentina porque ni siquiera son los medios colombianos lo de los medios colombianos se los conté esta semana ya están hablando del tema y que estaría cerca de llegar a la América yo me voy a transformar cierto porque ustedes saben que me gusta ir a mirar y ahí dice como es jugador libre es un jugador asequible dice que vale 10 mil euros según la última revisión que fue el año pasado en mayo obviamente en ese momento pues tenía ese valor pero ya debió haber crecido su valor sustancialmente un poco más pero de todas maneras tiene que ser un jugador asequible y como le gusta Natulio también libre quiero leerlo a todos que les parece les ha gustado lo que le he mostrado lo que le he contado a este jugador lo traerían si toman el riesgo jugador joven bueno me gusta a todos los leeré si les ha gustado el video regalen un like compártanlo en sus redes sociales si no no hay problema sigan nuestras redes en facebook grupo y página de América de Cali La Mechita grupo para hinchas de la América de Cali twitter arroba la mechita 11 arroba jairo holartes instagram instagram para hinchas de la América de Cali en facebook también pueden seguir la página de Yayita que es cruzada escarlata el grupo de whatsapp de Yayita cruzada escarlata y también el grupo de whatsapp de alejo que es pasión de un pueblo el grupo para hinchas de la América de Cali en facebook y en instagram es de mauricio ribera recuerden a nuestro patrocinador tienda pasión americana donde consiguen todo lo de la América la encuentran en facebook pueden hacer sus pedidos sin ningún problema les mando un gran abrazo y ojalá que podamos traer un jugador de este corte me ha gustado realmente y lo que se dice de él es que es un jugador muy técnico y de buena calidad muchachos un abrazo cuídense y hasta pronto y hasta pronto